A mí si no le cantamos, le cantamos con amor Aunque no esté con nosotros, lo llevamos en el corazón A mí si no le cantamos, le cantamos con amor Aunque no esté con nosotros, lo llevamos en el corazón Era un artista completo, era un artista completo La afición no te entendía, pero si todos los flamencos La afición no te entendía, pero si todos los flamencos Te aguantamos, nos dejaste, a Malaga y a Granada Nos volteamos la camisa y escuchándote cantar Y escuchándote cantar A mí si no le cantamos, le cantamos con amor Aunque no esté con nosotros, lo llevamos en el corazón A mí si no le cantamos, le cantamos con amor Aunque no esté con nosotros, lo llevamos en el corazón Ya no sé escuchar tu voz, ni el balón, ni el balón Pero si tu melodía, inspirada en la noche Fue mi aventurero, poeta de mil colores Mi alma de pena llora, mi alma de pena llora Si eras bueno, si eras bueno como artista, me doy, era como persona Y a mí si no le cantamos, le cantamos con amor Aunque no esté con nosotros, lo llevamos en el corazón Y a mí si no le cantamos, le cantamos con amor Aunque no esté con nosotros, lo llevamos en el corazón Y a mí si no le cantamos, le cantamos con amor Aunque no esté con nosotros, lo llevamos en el corazón Y a mí si no le cantamos, le cantamos con amor Aunque no esté con nosotros, lo llevamos en el corazón Y a mí si no le cantamos, le cantamos con amor Aunque no esté con nosotros, lo llevamos en el corazón Y a mí si no le cantamos, le cantamos con amor Aunque no esté con nosotros, lo llevamos en el corazón Y a mí si no le cantamos, le cantamos con amor Aunque no esté con nosotros